Para disponer y tener acceso al agua potable en territorios donde no se cuente con este servicio básico, estudiantes de la UNI y jóvenes voluntarios del organismo Rally Nicaragua trabajan en el diseño de dos métodos de captación del vitalíquido en zonas rurales nicaragüenses. Rally Nicaragua propone el sistema Atrapanieblas. Esta técnica se aplicó en Chile y los resultados en este país han sido positivos. Esta alternativa es captar agua por medio de las nieblas o agua de condensación y este prototipo se llama Atrapanieblas. Es una técnica muy sencilla e innovadora. Consiste en captar agua de las nieblas mediante una malla, la que se coloca de manera perpendicular hacia los vientos y a una altitud entre los 800 y 900 metros. Los vientos de Nicaragua provienen del área del Caribe, que son los vientos predominantes. Entonces este viento, esta niebla chocaría con las montañas del norte y acá es donde aplicamos la Atrapanieblas para que se pueda obtener esa agua de condensación. Y luego por un medio, por gravedad, esa agua baja y se capta en un almacenador. Y ya luego se distribuiría a las casas de las comunidades por un sistema de distribución normal o convencional. Bueno, un captador obtiene por día de 2 a 10 litros de agua y sabemos que una familia necesita al día mínimo unos 5 litros de agua para beber. Entonces con 2 a 10 litros de agua por día de un captador yo creo que abasteceríamos a suficientes familias en las comunidades. En la actualidad se cuenta con un 87% de cobertura de este recurso a nivel nacional. Sin embargo, existen zonas en nuestro país que no poseen el vital líquido. Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria proponen el sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia para uso doméstico. Los usuarios que están haciendo uso de la cosecha de agua por medio de techado la captan en un barril y después de eso solo la utilizan para regar y por medio del filtro que le estamos proponiendo, que es arena, el carbón, puede ser más confiable para usarla en la cocina. Huilda asegura que este método no es costoso, además que se aprovecha el agua de la lluvia. Bueno, posteriormente, después de conocer la estructura del techado de la casa, hacer el alineamiento de la captación para así dirigirlo al tanque de almacenamiento. El acceso al servicio de agua es un derecho humano esencial para la vida, la salud y el ambiente. Estas dos experiencias serán una oportunidad para esta brecha de casi el 10% de pobladores rurales que aún no gozan de este derecho como es el agua.